¡Aplausos! 2010 es un año crucial, yo soy fan de la lucha libre, todavía veo la lucha mexicana, la lucha japonesa, la WWE y yo nací en el 80, yo soy huérfano de padre, mi papá murió cuando yo tenía 8 años y yo encontré un refugio en la lucha libre, donde este personaje, Jack Veneno, era una figura con la que yo contaba todos los fines de semana, yo sabía que iba a ver al campeón de la abuelita del mundo defendiendo el bien contra el mal, entonces eso fue un refugio importantísimo para mí y yo crecí con ese agradecimiento, en el 2009, 2010 yo me entero que el campeón está enfermo, que tiene una situación de salud importante, cáncer de próstata y yo había empezado en ese tiempo a trabajar mucho con ley de atracción, empezaba a pensar mucho en cosas que yo quería hacer y se me iban dando todas. El que no ha leído el secreto que lo lea, eso de verdad funciona, yo también lo uso muchísimo. Y también yo creo muchísimo en Dios, entonces estaba en un momento de fe muy fuerte y veo que este señor que había sido tan importante para mi adolescencia, está mal de salud, yo digo, concho, a mí me gustaría por lo menos pararme enfrente de él y decirle lo que él logró en mi vida. Imagínense un señor que fue una celebridad importantísima en los 70 y en los 80 y que cuando su imperio o esa industria de entretenimiento desaparece, el señor desaparece como buen mago, lo cual todavía lo convierte en una historia más atractiva, tiene una pilma grande para mí, yo digo, me van a excusar la palabra, yo digo, coño, ¿y dónde se metió el campeón? O sea, esta era una figura tan grande que es imposible que se haya desaparecido. Y empiezo todo un proceso de investigación y para hacer un cuento largo consigo el número de su casa y empiezo a llamarlo y a llamarlo y a llamarlo y a llamarlo y siempre coge el teléfono o una señora o el servicio y nunca me lo ponen. Un día pienso con un poco de astucia y creatividad, yo digo, ok, estoy haciendo lo mismo siempre y me está dando los mismos resultados, algo tengo que cambiar. Y llamo, estoy sentado en mi oficina en Red Bull, estoy viendo una caja de Red Bull, estoy viendo mi computadora, estoy viendo una tarjeta que dice mi posición en la empresa, yo digo, está muy fácil. Llamo, ring, sí, buenas, le hablamos de Red Bull Dominicana, tenemos un reconocimiento para el campeón. ¿De dónde? De Red Bull Dominicana, le tenemos un reconocimiento al campeón. Pero fue con vos así, como de secretaria. Sí, sí, o de locutor, yo tratando, no sé. Y me dicen, deme un segundito. Y yo oigo de lejos, campeón, mire, hay alguien aquí de Red Bull Dominicana que le tiene un reconocimiento. Viene el campeón. Sí, buena, ¿quién me habla? Campeón, sí, le hablamos de Red Bull Dominicana, yo soy Ricardo Bardelino, el gerente de Mercadeo, le tenemos un reconocimiento y se lo quisiéramos hacer llegar. El señor me dio la dirección de su casa. Primer error de veneno. Entonces, si ustedes vieron la película, empieza con tim-tum, yo tocando el timbre. Y eso yo llego, literalmente, con un reconocimiento que le había preparado yo 15 minutos antes de llegar a su casa, que constaba de una caja de Red Bull, un dúo al 12 años, la pauta va gratis. Y una carta escrita por mí. Llego a la casa del don, le entrego y le digo, mire, campeón, la verdad es que aparte de esto, yo soy fanático suyo y yo quería darle la gracia. Yo crecí viendo la lucha, todavía he hecho una investigación de lucha libre y me encantaría entablar una relación que no sea invasiva con usted. Me dice, mi hijo, ¿y qué tú sabes de lucha libre? Hice un monólogo de casi 10 minutos. Bueno, yo sé todo esto, yo sé que usted empezó en tal y tal sitio. Ah, no, pues tú sabes bastante, pero para que sepa más tiene que venir. Y yo, perfecto. Y yo empecé a visitarlo quincenal, cada tres semanas, y le hacía, vamos a decir, una serie de entrevistas que se podían sumar en algunas 60 entrevistas. En toda esa entrevista yo iba coqueteando con la idea de escribir una biografía. Hasta que un día en su casa, esto yo lo he contado mucho, hasta que un día en su casa yo lo estoy viendo a él, él está literalmente harto de que yo le haga preguntas. Ese día había mucha humedad, yo tengo un chorro de sudor cayéndome por la pala, estoy viendo una foto blanco y negro, grande, estoy viendo su cinturón, estoy viendo varios trofeos, estoy viendo un recorte periódico de cuando él le ganó a Ric Flair. Y yo digo, wey, pero no, esto no es un libro. Digo, campeón, mire, la semana que viene usted y yo nos vamos a sentar para hacer negocio. Me tengo que ir. Y me voy, y me voy sabiendo que es una película. Yo digo, esto es demasiado visual, yo no lo voy a escribir tan bien. Y empieza mi trabajo en solo, porque les repito, yo no había hecho nada de cine. Y empiezo a ver, enciendo corto, películas, empiezo a estudiar la filmografía de todos los actores dominicanos. Y ahí doy con mi primer, vamos a decir, le pongo la primera pata a la mesa. Encuentro a Manny Pérez. Veo varios trabajos de él y veo El Rey de Najayo. Cuando veo El Rey de Najayo no me queda ninguna duda que ese es el actor que yo quiero. Con muy poca experiencia, yo llamo a Manny Pérez por teléfono, consigo su número. Acuérdense que yo tengo una ventaja aquí, es que al venir de la industria de entretenimiento, de trabajar con poeta y trabajar eventos, tengo el contacto de mucha gente. Y consigo el número personal de Manny, lo llamo, el de Nueva York. Y aquí yo creo que Dios puso su mano en el proyecto. Cuando llamo a Manny, le digo, mira Manny, yo soy Ricardo Valderino, yo trabajo en Red Bull, yo soy un productor que no ha hecho absolutamente nada de cine. Tengo una historia súper interesante y me hace falta un actor protagónico para yo salir a convencer a mi director y después vender el proyecto. Fíjense el camino. Y yo con un hoyo grandísimo en los bolsillos, o sea que tengo miedo de cualquier tipo de negociaciones que puedan salir. Y él me dice, ok, shoot, porque ese señor está acostumbrado a que mucha gente lo llame a venderle un sueño. Y digo yo, Ricardo Valderino, la película de Jack Veneno, protagonizada por Manny Pérez. Y él me dice, wow, bidón, usted no está relajando, ¿verdad? Y yo le digo, no, yo ahora mismo lo que menos tengo es tiempo o gana de relajar. Yo necesito un actor principal para esa película. Y él me dice, bro, you have it. Yo me convertí en actor inspirado por Jack Veneno. Y yo digo, wow, yo, Manny, ¿en serio? Él me dice, sí, en serio. Digo yo, ok, para que las cosas no cambien. Estamos en el 2012. Independientemente de lo que pase en tu carrera, tú te ganas un Oscar mañana o yo me gano la lotería, tú y yo vamos a fijar un precio. Y Manny me dice, para mí no se trata de dinero. Para mí esto es, yo poder devolverle a Jack Veneno su inspiración de yo convertirme en actor. Y yo dije, wow, se juntaron dos cosas muy poderosas. Y también el hecho de que él no estuviera persiguiendo dinero, ni yo tampoco. Ya era para mí un aliciente, pero yo sentía, ok, ya la mesa tiene dos patas y las dos son bastante sólidas. Y yo tranco con Manny y empiezo a llamar a Tabaré. Porque yo en mi research, así como busqué actores, busqué directores. Y empecé por video de música, vi el video de que Tabaré le había dirigido a Pavel. Tuve la oportunidad de trabajar con Tabaré en el video de Bonita, Bonita, con Poeta, que yo lo produje y él dirigió. Y empiezo a llamar a Tabaré, a diferencia de Manny, que por cierto, Tabaré hace excusa, él estaba supuesto venir, pero se le presentó una filmación en Santiago y no pudo venir. Tabaré me la pone en China, nunca puede verme, siempre tiene algo, que todo el mundo tiene un proyecto. Y un día me jato yo, y le digo, yo estaba, mira, esto es sencillo. Ricardo Valerino tiene una historia, la historia de Jack Veneno, protagonizada por Manny Pérez y dirigida por Tabaré Blanchard. Y me dice, Papa, ¿y por qué no estamos firmando este contrato? Porque tú sabes que yo estoy loco por hacer la película de Jack Veneno. Y yo le digo, no, yo no tengo ni idea. Otra divina coincidencia, Don Tabaré había escrito hace unos días en Twitter, yo no tenía Twitter, qué cool sería hacer una película de Jack Veneno. Entonces miren, miren cómo obra todo. La cuestión que al final le pusimos una tercera pata a la mesa. Ok, cuando nos juntamos los tres y empezamos a hablar, bueno, tenemos esta idea, es sólida, tenemos editoria, bien, pero necesitamos salir a conseguir el dinero. Cuando yo tengo la idea original de hacer la película, todavía no era pública la ley de cine, ni yo tenía conocimiento de ella. O sea, el productor ejecutivo no busca actor, no busca director, nada de eso. O sea, como él no sabía cómo se hacía una película y él tenía sus 60 páginas de lo que él entendía que era su película. Con mucha inteligencia intuitiva. O sea, yo iba pensando, fíjense qué locura, yo empiezo, llamo al director principal, perdón, al actor principal antes de hablar con un director. Lo primero que me dice el director es, bueno, tú tienes que darme el full power del casting. Y yo le dije, yo no te puedo dar eso porque yo firmé con Manny Pérez antes que contigo. Y él me dice, no, 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 yo tengo que castearlo a Manny Pérez. Yo le digo, Tava, hay dos actores que ya están en la película. Uno es Ricardo Valdelino, que es muy amigo del productor. Y está Manny Pérez, que ya firmó conmigo. Él me dice, no, yo a los dos lo tengo que castear. Y yo le digo, perfecto. Entonces yo voy a castear tres directores porque el neto de Alemán y está loca por dirigirlo. Iván Herrera está loca por dirigirla. Y Tutu Guerrero está loca por dirigirla. Y dice, Tava, tú no, a ustedes dos no hay que castearlo. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros tres estamos en la película. Ok, tenemos un acuerdo. Y así salimos de ese lío. Aquí Tava me da un excelente consejo. Y me dice, Rick, mira, yo cometí un error con la montaña. Yo firmé todo. Y después que yo tenía todo el material, lo financié con mi propio dinero. Yo salí a vender el proyecto. Y yo dije, wow. ¿Pusiste un huevo o sí? Y él me dijo, sí. Pues nosotros lo vamos a hacer al revés. Hicimos primero un teaser. Ese teaser está por ahí. Me gustaría que ustedes lo vean. Es la primera slide. Ese teaser es básicamente una idea de lo que queríamos transmitirle a la gente y que ya se fueran los inversionistas imaginando cómo se podría ver Manny como Jack Veneno. Si naciera mil veces, mil veces fuera el luchador. Yo estoy hecho de concreto, de acero de duro, a puro gozo, me coño. Yo estoy hecho de veneno, de sueños, de aplausos, de gloria. Que naciera mil veces, mil veces fuera el luchador. Y si mil veces un sal, y si mil veces un sal, y si mil veces un sal. Mi fe fuera la peor. Ese teaser, el valor de producción es de 2 millones de pesos. Yo tenía 500 mil pesos ahorrados y eso fue lo que yo di adelante. Después ahí me financió todo el mundo. Eso fue, hermanito, yo te voy a ir pagando sobre la marcha o cuando rodemos. ¡Wow! ¡Qué bonito mensaje! Déjame poner esto en fast forward. Después de este teaser, que empezamos a tener ya conversación con varias marcas, se agrega, vamos a decir, la cuarta pata de la mesa, que es Fernando Rivas, quien termina haciendo el trabajo de producción en la película. Yo ahí vengo siendo el escudero de él. Busco un productor con más experiencia que yo. ¿Podemos pasar este...? Ok, este es el trailer de la película. Bueno, aunque yo no cubro este tipo de reportaje, para mí es un placer conocerlo. Parandulero, graba lo que tú tienes que grabar con ese aparatico tuyo. Que te voy a contar cosas que nadie sabe. Rafa, ¿qué tú quieres ser cuando tú seas grande? Cuando yo sea grande, yo quiero ser más grande de todo esto. ¿Quién fue el que le dio permiso a usted para ver películas de pelea? ¡Vamos! ¡Dígame! ¡Dígame por Dios, un muchacho! ¡Suéltame! ¡Ya está bueno! ¡Vájale caer! ¡Lafita, quítate del menos! ¡No te quiero dar, oíste! ¡Y acojosame conmigo! Si yo naciera mil veces, mil veces sería luchador. Porque hay otro mundo, José, más un mundo más grande que esto, José. Eso es lo que usted quiere, ¿verdad, mamá? Que yo me quede azarado en este maldito hoyo, jodiendo con ese cosaje suyo, ¿eh? Yo no pensé que venía de Nueva York y iba a ser así. Y aquí nadie no va a verte. No quiero volver a verte peleando de nuevo. Tenga fe en mí. Yo sé quién eres tú. Tú eres Rafa Sánchez de Ocova. Yo te puedo ayudar con algún amigo mío, conseguirte una lucha por allá arriba, pero... El mío es dominicana, no es aquí. Tú ahí le dices al jefe mío que quiere pelea. Y mañana mismo se están ganándonos pesos. Es lo que le falta un ojo, no es que es bruto, oíste. Yo voy a contar a 10, y no quiero ver tu cara aquí más. 1, 2, 3... ¡Yo soy un maldito perdedor! ¡Y tú lo sabes! Tenemos un deal, cinco peleas. Usted se va de regreso a un diálogo en Santo Domingo. Yo sé que podemos hacer muchas cosas juntos. Yo quiero irme con usted. No, 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 caos, caos. No se me haga el pendejo que yo sé lo que están haciendo. Usted ya veneno es sacándome de aquí, ¿qué tal? Si ustedes son los dos luchadores más grandes, yo me pregunto. ¿Cuál de ustedes dos es mejor? Esto es muy chiquito para nosotros ahora, ya veneno. Aquí no me cabe uno. Si yo fuera tú, me dejara crecer la barba. Pa' bien, mi mamá. Jack Ben. ¡Ave María, oigan la de la vía, amigo! Gracias, señor. Esa película nos tomó siete años de mi vida, muchísimo empeño. Para mí fue una lección, más que de talento o de coraje, fue algo de convicción y firmeza, de que yo por siete años me obsesioné y dije, hasta que yo no haga esta película, todo el resto de mi vida está en pausa. Gracias a Dios la película salió bien. Algo que le quería comentar, es que como Ricardo no sabía mucho de hacer cine per se, de las primeras cosas que él había visto en cuanto a producción como tal, yo creo que para ese tiempo tú no habías hecho todavía lo de altísimo, ¿verdad? Sí. ¿Cuando tú ibas a ver lo corto? Sí, pero eso musical. Ah, ok. En cuanto a cine, por eso porque él dijo que bueno, aquí hay mucho potencial y hay muchas cosas bien. Él iba a ver, atento a Red Bull también, los cortometrajes que nosotros hacíamos en mi promoción, en las calles, para la misma clase. Lo que ustedes estaban viendo aquí, o sea, en los cortos de ustedes, cuando nosotros le hacíamos mi promoción, Ricardo iba y se aparecía con Roberto, que está por ahí atrás, y que con caja de Red Bull, y que para apoyarnos, y era para ver la logística de cómo nosotros íbamos haciendo todo. O sea, que al final… Estaba estudiando ahí. Sí. Al final, si uno arma un buen crew y tiene una buena visión, puede lograr cosas como lo que fue Veneno hoy en día. En cuanto al equipo de comunicación, como fue conformado, yo les dije que yo había estudiado, me voy a girar un poquito, yo había estudiado comunicación social aquí en la Pucamayma, mis primeros pasos en cuanto a la vida laboral fueron en una agencia de comunicación, que se llama Liquid, en la cual surge una dirección de influencers, que ya luego cuando yo me voy y me independizo junto a Ricardo a tener nuestra propia agencia, yo todavía hoy en día le sigo supliendo a ellos los talentos que utilizan en su mayoría, y a otras agencias también más grandes. Y además de todo eso que hago a nivel de comunicación, estoy coordinando actualmente un departamento en vicepresidencia, que es de cultura ciudadana, pero eso no ven el tema de hoy, era para que ustedes me conocieran un poquito. Entonces en la parte de mercadeo lo conformamos Ricardo y yo, ¿por qué? Porque Ricardo tenía muchísimo expertise en esa área, porque se había desarrollado durante ocho años, y porque en mi caso desde Liquid yo manejé la parte digital y offline, cuando me mudó a otra empresa del mismo grupo, que se llamaba Origami, donde hacían eventos. Entonces ya ahí nosotros teníamos como una dupla perfecta, porque conocíamos a los encargados de mercadeo de muchas marcas, y teníamos como ese contacto diario con las promociones y demás cosas. En cuanto a la agencia creativa, es muy importante elegir una agencia creativa que vaya con tu concepto como la esencia de lo que es tu proyecto. Y en este caso fue Modafoca, porque desde el día uno todos los proyectos que se han manejado Ricardo, antes de conocernos y tener un negocio juntos, fueron con ellos, ellos los entendían muy bien, se enamoraron del proyecto, son la misma generación, y pudieron dar un producto final que hiciera como ese engrampe con lo que Ricardo quería, lo que estaba visualizaba, y lo que el pueblo, en cierto modo, también estaba esperando, porque era una historia, que eso es muy importante, basada en hechos reales, entonces tú no puedes despegarte tanto. Claro, sí hubo ficción dentro del guión, pero hubo momentos donde a mí me daba miedo, y yo le decía, bueno Ricardo, yo no sé cómo va a quedar la película, porque para mí es un Frankenstein. O sea, de yo ver las 60 páginas que él tenía, lo que junto él, Taba, Yarul, y el otro chico escribieron, era algo totalmente diferente, y cuando tú veías las tomas, y luego el engranaje de todo, o sea, cada vez como que evolucionaba, y se volvía cada vez más mágico. Y quien tiene la parte como importante de visual, como de que todo siempre se interconecte, viene siendo la agencia creativa, que era Moda Foca. En cuanto a los contenidos, entonces, ahí hubo un trabajo en equipo muy fuerte, donde estaba involucrado Pote Leche, que es uno de nuestros talentos, que también forma parte de Moda Foca, en el crew administrativo, y Pote la verdad que es un genio, como para sacar no solamente dibujos, las caricaturas que quizá ustedes han visto en sus redes, sino también a nivel de copy, para mí es uno de los mejores del país, y como yo estuve desde un principio junto a Ricardo, yo sabía que él quería, cómo él lo veía, y constantemente también yo era como el intermediario, y ya yo había hecho Community Manager por muchísimos años, desde que estaba en la universidad, entonces como que se me daba un poco más fácil. Junto a Pages, nosotros creamos las estrategias que eran de colocación digital, y entonces ya ustedes saben que dependiendo, si tú le vas a poner Social Ads o no, tiene una cierta cantidad de caracteres que se te permiten, y entonces eso ya es un trabajo en conjunto con la agencia. Cuando tú vas a elegir una agencia de colocación, también tienes que tener mucho cuidado, tiene que ser alguien en la cual tú confíes, porque eso es un trabajo que se hace, en cierto modo lo puede hacer cualquiera, que busque en Google, por así decirlo, pero hay ciertos parámetros a tomar, en cuanto a la segmentación del público, que son muy importantes, y también tú tienes que ver y considerar que hay una ganancia, un porcentaje para la agencia, y el monto restante es lo que realmente se te va a colocar de publicidad. Hay un negocio entre la comisión y la pauta, que uno es ignorante, al final uno del día no ve lo que está pasando a través de eso, entonces es muy importante ahí elegir bien y asegurarse que sean gente seria. Porque cada inversionista tuyo también te da, no solamente dinero líquido para tú hacer la película con los impuestos, sino que también te ponen presupuestos para promoción, por ejemplo, Color Visión era uno de los inversionistas y ellos no aportaron directamente a la producción de la película, sino a su promoción. Entonces también hay que tener cierto cuidado de que te dicen, te voy a poner tanta valla, tal página en equiperiódico, o sea, tú como productor, estás súper abrumado y quien tenía que estar llevando, di que toda la cosa, y decirle, Ricardo, no te cumplieron con esto, dale su llamadita, dile tal cosa, o sea, tú tienes que tener alguien de confianza ahí detrás que vaya velando porque ese presupuesto que se te ha dado se cumpla tal cual, porque es muy fácil para ellos decir que te van a dar X cantidad de spot en radio y que luego sea menos. Muchas veces los productores ejecutivos y los directores están sumergidos en el rodaje y en su película y se olvidan que tú puedes hacer una obra genial, pero si tú no eres capaz de comunicarla, si tú no eres capaz de contagiar a los posibles compradores de taquillas para ir al cine, al final del día, tu gran trabajo no va a ser ni remunerado ni visto, que es la parte más triste, porque tú dices, bueno, de repente no me gané 100 millones, es trágico, pero mucho más trágico es que no fueron mil gente a vela después que tú duraste siete años trabajando, entonces eso es, hay un matrimonio ahí que es bien delicado. O que no pasara como fue Veneno, que al final queda como para la historia. Una cosa importante es que toda esa discusión con las marcas, aunque ellos te vayan a apoyar, puede pasar la siguiente slide ya, tiene que ir muy de la mano con lo que tú deseas comunicar. Dígase, tu estrategia digital y tu estrategia offline tiene que ir en sintonía con cada marca, porque de lo contrario, entonces el esfuerzo o la inversión que ellos van a hacer se va a la basura. Por ejemplo, nosotros teníamos que definir qué cosas de la tesis que habíamos planificado antes se mantenían y cuáles no. ¿Por qué? Por ejemplo, dentro de la propuesta que yo tenía era una preproducción, tanto de las redes sociales, donde cada vez que se iba, que se estaba haciendo algo con la película, el crew, el cast, todo el mundo iba a compartirlo de una manera. ¿Qué pasa? Cuando todo arranca y hay presupuesto para eso, ya estábamos muy tarde. Entonces esas cosas se fueron eliminando y al final, cuando tú planificas y realmente te llega la fecha de poner en práctica todo, tú tienes que ser selectivo. ¿Qué realmente me funciona ahora en esta etapa y qué dejo para después o en una siguiente etapa como pasa con Veneno que tiene una segunda parte? Eso resumido es que uno se hace una fantasía, uno se imagina que todo el mundo va a subir un post en Instagram o que todo el mundo es tu amigo o que todo va a salir de maravilla y la realidad es otra. También cuando tú empiezas a asignarle dinero a cada acción, tú te das cuenta que el presupuesto del plan que tú tenías en tu mente tal vez más caro que el rodaje de la película. O sea que hay una ardua labor ahí que hacer. Puede volver. También tienes que definir cuáles son las redes a crear. ¿Por qué? Porque quizás tú entiendas que hay una en particular que aventaja muchísimo, que hay una en particular que aventaja muchísimo, pero resulta que justo cuando tú inicias tu estrategia digital y todo sale al público, entonces hay una red nueva o como nos pasó a nosotros, que ya voy a pasar a la parte de las novedades, tú tienes que montarte en la ola. Por ejemplo, en ese momento estaba muy de boga lo GIFT. Todo el mundo estaba subiendo uno. Pero nosotros no lo habíamos contemplado porque eso no existía para el momento en el que creamos la estrategia. Sin embargo, no podemos quedarnos fuera. Nos montamos entonces en esa ola y lo hicimos posible. También tú tienes que conocer a tu público, saber cómo ellos hablan para tú saber qué decirle. Porque nosotros teníamos un reto y era que teníamos el público que conocía a Jack Veneno y los jóvenes que son ustedes que van al cine. Entonces teníamos que hablar como para dos mundos totalmente diferentes sin que nadie le perdiera el hilo. Una recomendación muy particular mía es que en las redes sociales nunca pongas algo que tú no le darías like, que tú no compartirías o que sencillamente a ti no te gusta porque al final del día la gente es como tú en las redes y lo maneja como tú. Entonces mi recomendación es que cada red social es un ecosistema, es una comunidad y tú tienes que estoquearla. O sea, de vez en cuando entras y te hablas de la gente que tú sigues de qué están hablando para tú hablarle en ese lenguaje. Este, por ejemplo, fue una estrategia que se hizo con Colorvisión. El público de Colorvisión nos funcionaba porque veía las luchas a través de su canal. Entonces hicimos esos spots para televisión. Si le das por favor al siguiente, lo que vemos aquí también tuvimos que montarnos en esta ola cuando la gente vea la pantalla dividida en Instagram. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a aprovechar una toma que tenemos y vamos a hacer lo posible. Y ya la siguiente es la parte del GIF que después todo el mundo nos preguntó que cómo lo habíamos logrado. Se descargaron alrededor de 10.000 GIFs, o sea, que la gente puso en su story y esa es como la métrica de cómo fue llegando. Lo de las redes creo que no les hablé, pero bueno, tuvimos YouTube, tuvimos Instagram, tuvimos Facebook. Dale la última ya y terminamos. Aquí también hay un tema de estrategia, señores. O sea, vamos a decir que en el cielo hay mil pajaritos volando. Nadie tiene un rifle que lo puede atacar todito. Entonces, aquí hay que mirar bien y decidir bien por qué camino hice. Nosotros pensamos YouTube, Instagram como foco. Ya teníamos Facebook, Twitter, todo eso como acompañamiento. Y ya para terminar estos dos mensajes, aquí yo le pusimos de título orgánico versus miles de seguidores. Es muy sencillo. Y en la tierra del ciego el tuerto es el rey, pero yo considero que cuando uno hace arte, cuando uno se dedica a una industria, uno debe tener una idea, un concepto, algo que te motive a de verdad tú sumergirte y dedicarle tanto tiempo a eso. Y yo, es una negociable en mi vida. Y me lo propuse desde el principio. ¿Qué pasa en el cine? Yo soy un productor, yo hago unas redes sociales de la película Veneno, se termina la película Veneno, esas redes ya cogieron, vamos a decir, 10.000 seguidores. Le cambio ese nombre a la red y le pongo a Tiro Limpio, que es mi película de este año, y ya yo empiezo a hablar sobre esas 10.000 personas. Esa es una estrategia que se puede perseguir, que quien lo hace bien por él, o sea, yo no lo voy a criticar, pero... ¿qué nos pasaba con Veneno? Que la cantidad de seguidores, tú la podías multiplicar por 5 y por 10 al nivel de interacción que tenías semanal, de lo que la gente entraba, veía y comentaba sin ni siquiera seguir tus redes sociales. Y cuando tú hacías un múltiplo de 3, una regla de 3 entre los posteos de otras redes, de otras películas, daba 0 punto y algo la interacción, mientras que la de Veneno podía darte 11 puntos, no sé qué. No te apures, que ya. Y ya por último, hay una foto del crew completo, era decirle a ustedes que al final del día nada importante se consigue solo, rápido y bien hecho, no se escriben en la misma página. Estos fueron como los aprendizajes más importantes para mí, que traten de... ustedes que hicieron esos cortos, que cuando se sumergen en algo, crean fundamentalmente en eso y sean capaces de contagiar a sus compañeros. Y al final del día yo estoy muy agradecido con muchos de los técnicos y de las cabezas de departamento que al final querían lo mismo que yo, querían hacer una película digna, querían hacer una obra que un dominicano cuando la viera se sintiera orgulloso. Yo no tengo nada en contra de la comedia, pero la verdad es que hay comedia aquí que son un... que literalmente es una burla al pueblo y yo estudié mucho como para burlarme del pueblo, el rebello quisiera aportarle algo y que gente de fuera se sienta bien con lo que somos. Agradecemos la participación de Nadine Bachay y Ricardo Bardelino en esta conferencia sobre las estrategias de comunicación de Veneno Relámpago de Jack. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!